¡Y ese huaje! ¡Felicuos! ¡Les fue! Gracias a la alegría y al entusiasmo que le ponen a la gente linda y dedicada. Gracias. Están en nuestros corazones. Gracias por seguir manteniendo viva la costumbre y la tradición en esta gran festividad a color a la Santa Patrona Cosecha de la Vija María y Santa Isabel. ¡Solora Musical Perú! ¡Para bailar y basar! ¡Ahora sí! ¡Vamos con el segundo y último repito musical! ¡Irisa y suena! ¡Y suena así! ¡Oye, pero qué buena! ¡Vosa, bosa! ¡Solora Musical Perú! ¡Gracias! 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 ¡Oye, solteros! ¡Ya sé lo que quieres! ¿Y dónde están las chicas solteras? ¡Selte la mano! ¡Solteritas con las manos arriba! ¡Vamos dedicados! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! 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 ¡Señora gente! ¡Se puede subir! ¡Oye que buena! ¡Esa raza!